Hola, mi nombre es Katy Butria y mi esposo Roy Rodríguez. Aquí les presento nuestra marca, tiene un nombre Katy Butria Becú, como lo indica es mi propio nombre. Es una tienda textil de pijamas donde nosotros por lo general queremos ofrecerle a nuestros clientes tanto comodidad como lujo en la prenda. Y somos beneficiarios de tiendas virtuales del programa Vende Digital para Minkit. Katy Butria nace a raíz de la pandemia en el año 2020, donde en ese momento yo quedé desempleada, entonces pues decidí montar mi propio negocio. ¿Qué me llegó a Katy Butria? Bueno, principalmente estaba en estado de embarazo. Entonces, desde ahí me nació por mi bebé crear algo, algo que me inspirara y él fue mi total inspiración al momento de crear mi marca. De los primeros compradores fueron mis tías, mis primas, mis amigas. O sea, en realidad ellas me pasaban la foto y yo las publicaba porque no tenía clientes, o sea, cero. Bueno, la necesidad de hacer crecer nuestro negocio nos ha llevado a buscar múltiples oportunidades. En este caso estaba yo navegando por la web y en redes sociales veo la publicación de Vende Digital, donde iba enfocada a esos emprendedores que tuvieran ganas de salir adelante y que quisieran recibir esa oportunidad de expandir sus negocios mediante una página web. Cabe resaltar que nosotros teníamos cero conocimiento de crear una página web, de crear contenido, de tomar fotos. Y desde el primer momento obtuve esa asesoría con ellos desde el primer momento. Tuve miles de dudas. Recuerdo la primera asesora me llamaba, ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? Fue un constante acompañamiento de los asesores. Aprendí mucho de marketing, aprendí mucho de logística. Creo que ese acompañamiento fueron de unas cosas que más me motivó a mí en salir adelante con la empresa. Nuestras metas a futuro es seguir creciendo y más que la oportunidad que estamos dando son a mujeres cabezas de hogar. Casi todas mujeres que perdieron su trabajo también en pandemia. Entonces eso nos llena también de orgullo, estar brindándole una oportunidad a ellas. Agradezco mucho a Vende Digital por la oportunidad que nos han brindado, por todo el acompañamiento. Hoy en día estamos brindando empleo y nuestras metas para los próximos años serán seguir creciendo. Bueno, como una sola palabra yo lo definiría como un reto, pero un reto que vale la pena. Gracias. 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 Gracias.